¡Directamente, los nuevos Minifaype! En primer lugar, recibimos... ...el balacón! ¡Directamente, los nuevos Minifaype! ¡Directamente, los nuevos Minifaype! ¡Suscríbete al canal! ¡Directamente, los nuevos Minifaype! ¡Directamente, los nuevos Minifaype! Haciendo grande, el nombre... ...de mejor luchador del mundo... ...llega la final... ...a la fiesta para ganar de San José. ¡Miraquita! 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 El luchador dentro de las luchador dentro de las rutas de la lucha libre. Independiente. Señoras y señores aquí 앞 el continuador de una Montalbis, el ritmo de Petrancitos. ¡Reestimamos! ¡Reestimamos! ¡Como se merecen! ¡Señores y señores! ¡Generónico de Quintana! ¡Portadora del personaje que domina a esa muerte de la Calavana Estadar! ¡Hoy, en el final de la fiesta padronal de San José! ¡Con ustedes! ¡La Panajita! ¡Ya la Panajita! ¡Generónico de Quintana Estadar! ¡Generónico de Quintana! ¡Generónico de Quintana Estadar, Nadal! ¡Gracias! 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 ¡Garretos, chulo! ¡Garretos, chulo! ¡Garretos, chulo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! 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 ¡Rápido!